¡Suscríbete! Vivo directo, seguimos J5 370mm aproximadamente, un choque con 3 inmalucrados, este coche blanco que vemos acá, y a su vez, este otro camión que tenemos, y aquel que quedó allá abajo, vamos a ver si lo podemos molestar a Leo Vizcay, un poquito al reparo. Leo, ¿te molesta acá un cachito? Disculpa Leo, vamos a aprovechar el reparo, ¿nos podés comentar un poquito qué fue lo que pasó? Buenas tardes, Tito, sí, nos encontramos trabajando sobre la Ruta 5 en un predio, a un costado, por un incendio de malezas, y bueno, el humo se erige hacia la ruta, lamentablemente, debido a ese humo, se produce este accidente, donde hay involucrados dos camiones y un vehículo, fue un choque en cadena, venía, bueno, el camión que vos estás filmando, es chocado por un camión con acoplado, que todos se dirigían en la misma dirección, y este camión choca un auto. Bueno, hubo tres personas con lesiones que fueron trasladadas al hospital local, y una de ellas hubo que trabajar porque estaba atrapado dentro del camión, se encontraba consciente el hombre, pero bueno, hubo que trabajar porque los miembros inferiores estaban atrapados, así que ahora, bueno, estamos esperando que vengan fiscales y los peritos, para ver si podemos empezar a limpiar y hacer la liberación de la ruta. ¿Se sabe dónde son las personas de los tres vehículos? Por la información que tenemos, son unas personas, son oriunda de Pebojó, el camión, el camión serialero es de Trinkelaugen, y el auto es una familia de Juan José Paso. Bueno, Leo, muchísimas gracias por la molestia, y el anterior fue en los grobos, el trabajo. A un costado, un campo, habían dicho que eran los grobos, pero un campo, y eso fue el humo que iba sobre la ruta, y ese humo fue el que, lamentablemente, como decimos muchas veces, la prevención, de esto hablamos, cuando se quema, tener en cuenta el viento, la dirección, si puede afectar algo o no, entonces, viste, cuando hacemos las notas que decimos, esto es prevenir, bueno, esto tratamos de evitar este tipo, lamentablemente no hubo prevención acá y se suscitó este accidente. Te agradezco mucho, Leo. Gracias. Bueno, ahí Leandro Vizcay, en vivo, en directo, estamos en ruta 5, entonces, tres involucrados, ese camión es el uno de los involucrados, el otro que vemos acá, que es de Trinkelaugen, y el otro es aquel coche que ha quedado. Se originó, como decía Leo, por el tema de, allá se ve al fondo, no sé si se escuchará bien, pero se ve, al lado de la planta de los grobos, se vea prendido fuego y el humo sobre la ruta, desencadenó el choque de los tres vehículos. Acá está el otro coche, Chevrolet, la verdad, no sé el modelo. Carlos, bueno, puede contarnos qué pasó, de paso, no sabía, perdón. Sí, venía acá, llegando a paso a nivel de Cargill, acá antes del puente, venía para Pehuajú, y era impresionante una nube de humo, de más o menos unos 100 metros, 150 metros, que cruzaba la cinta asfáltica de la ruta nacional número 5, y bueno, no se veía nada, 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 nada. Y veíamos que el fuego venía del lado de Cargill, que sí había un cuerpo, que había un carro de bomberos apagando el fuego por las vías cerca de Cargill, pero acá no se veía nada, entonces, bueno, veníamos más o menos 60, 70, veníamos aflojando la velocidad, ya llegando a las vías, ¿no es cierto? Y en eso, estábamos pasando ya el humo, cuando estábamos pasando el humo, vimos que había un policía, vimos que había un policía, bueno, parando, un policía solo, pero, y en eso que pasé las vías, más o menos unos 50 metros, sentimos, veníamos con mi señora Pehuajú, sentíamos un ruido impresionante, ¿qué pasó? Un camión y atrás de ese camión, otro camión cerealero, que es el muchacho que estaba apretado, que tuvieron que venir los bomberos, que estaba apretado entre los fierros, pero, bueno, tardó mucho en venir la ambulancia, tardó mucho en venir los bomberos, no sé, no ocurrió otro accidente porque no ocurrió, no sé, por esas cosas que no tienen que pasar, pero acá hay negligencia y acá hay culpabilidad directa del jefe de operativo de bomberos, el jefe de operativo de la policía y la seguridad vial de Nueva Ruta o de la ruta que tiene la concesión, porque no podía ser que no haya nadie parando, había un policía solo, pobre, del lado izquierdo, hacia la ruta que va a Madero, pero estaba solo, un policía solo en la ruta, arriesgando su vida, eso es una cosa descontrolable, no había un operativo, imagínate que nosotros nos chocaron y el fuego siguió por 15, 20 minutos más, por lo menos 20 minutos más, decir que no sé si pararon el tránsito en Madero, dónde lo pararon, ahí en el puente en Pehuajú, pero podía haber ocurrido un desastre, acá podía haber ocurrido un desastre. Es decir que a usted lo chocaron los dos camiones, digamos. Exacto, me chocó un camión de Trenquelauken y después otro camión que venía atrás, un camión cerealero, y bueno, fue un triple choque, ¿no es cierto?, que yo iba adelante de todo, lo que pasa que yo aflojé la marcha porque no se veía nada prácticamente, casi nos íbamos a tirar la banquina, porque no se veía nada, 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 entonces ahí falló un operativo, porque no puede ser que el humo cruzaba la ruta en una distancia más o menos de 100, 150 metros, nadie lo paraba, nadie, nadie. ¿Usted venía, usted y su esposa? Exacto, sí, sí. ¿Su señora cómo se encuentra? Fue trasladada al hospital. Bueno, bueno. Exacto, exacto. Bueno, Carlos, lamento conocernos en esta situación, vamos a guardar, a ver qué información tenemos. Federazo. Gracias por ver el video.